El último domingo, al promediar las 8 y media de la noche, una joven de 20 años habría sido víctima de acoso sexual por parte de un motociclista. La señorita Marión Andrea Vidarte Guerrero iba manejando su bicicleta en la avenida Chulucanas en el distrito de 26 de octubre, cuando un sujeto de 40 años la alcanzó a bordo de una moto lineal y le realizó presuntos tocamientos indebidos. La joven pidió auxilio y grabó al acusado mientras intentaba defenderse. Posteriormente, compartió los videos, que en breves minutos se viralizaron a través de las redes sociales. Tras ello, el área de trata de personas de la Divín Crepiura contactó a la señorita para que realice la denuncia respectiva y proporciona a las autoridades la placa del vehículo. La policía emprendió la búsqueda y logró capturar en menos de 24 horas a Duberli Mejía Chulle, de 40 años, quien quedó detenido por el presunto delito contra la libertad sexual, tocamientos indebidos. Se conoció además que este sujeto habría sido docente en al menos una academia preuniversitaria en la ciudad de Piura.